Enseguida, los invito a descubrir una nueva publicación académica del proyecto editorial de la UAS. ¿Qué tal amigos de Multiverso UAS? En esta ocasión nos honrajo su presencia el doctor Ángel Román Gutiérrez, secretario general de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que junto con el doctor Manuel Ibarra Santos, coordinaron el libro que les presentamos hoy, llamado Zacatecas y Coronavirus, Análisis de Escenarios y Paradigmas Educativos. Doctor, ¿por qué no nos platica un poco sobre los pormenores de este libro? ¿Qué tal? Muchas gracias. Un saludo a todos los que nos siguen la transmisión a través de este medio. Bueno, este libro nace justo hace un año cuando con el gran amigo el doctor Manuel Ibarra Santos y su servidor nos ponemos a platicar sobre la reacción de las universidades con respecto al comportamiento de la pandemia. De ahí que se hace una invitación a investigadores que participan y realizan su investigación para este libro. Los compañeros, cabe mencionar que dos de ellos son el Cátedra UNESCO, el doctor Axel Didrickson, el doctor Raúl Delgado Weiss, y que los otros compañeros, en gran medida también de los articulistas son y pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. El libro contiene una reflexión general en distintos casos con respecto a lo que hicieron en la pandemia, cómo reaccionaron las universidades, cómo fue el comportamiento, cómo tomaron algunas medidas y reaccionaron ante este evento que nos puso a todos a pensar y a replantear muchas cosas en nuestras instituciones de educación superior. Eso es, doctor. Bueno, veo que trae aquí el sello de la UNAM y de la Cátedra UNESCO precisamente por lo que menciona. ¿Hay maestros de la UNAM que participan? Sí, por supuesto. Está el mismo Axel Didrickson que participa y que es el primer artículo. Es un estudioso de la educación superior en México. Tiene una gran producción, ya incluso experiencia también en la administración dentro de la educación superior, como lo que fue cuando él estuvo al frente de la educación superior en la Ciudad de México. Y bueno, pues él ha contribuido también de una manera académica muy importante con sus investigaciones y con su presencia también aquí en nuestra misma institución. Muy bien, doctor. Pues ya lo ven, amigos. Tenemos aquí, para ustedes pueden obtener este ejemplar en la página de Facebook del programa Editorial WASP. Pónganse en contacto con nosotros y con gusto les podremos hacer llegar esta obra. Le agradezco mucho la presencia, doctor. Al contrario, vamos a tocarlo. Muchas gracias, muy amable. Hasta la próxima, amigos.